La verdad que yo, desde que he conocido lo que están haciendo desde la universidad con estos proyectos colectivos, este proyecto PELPA, que es ocuparse, preocuparse y ocuparse por la lectura, escritura en las disciplinas, en cada carrera de la universidad, realmente celebro esta iniciativa porque creo que es la única manera en que podemos encarar y encontrar soluciones para este problema que tienen todas las universidades, esta brecha tan grande que hay entre los estudiantes que egresan de sus estudios secundarios y los desafíos que les plantea una carrera universitaria. Entonces creo que una política a nivel institucional en donde se pueda articular los proyectos y las decisiones, la toma de decisiones y los proyectos de intervención creo que es fundamental. Así que celebro, lo celebro realmente gratamente porque no es algo que se pueda hacer en todas las universidades, en donde las complejidades son muchas y muchas veces es difícil poder articular distintas voluntades, tiempos, perspectivas, y me parece que en este marco se está pudiendo lograr esto. En este marco también, ¿qué va a hablar esta tarde? Digamos, básicamente de los desafíos que plantea la lectura y escritura en la universidad focalizando sobre todo en lo que se llama dentro de la literatura sobre el tema sus potencialidades epistémicas y argumentativas. Yo pongo mucho el énfasis en los desafíos argumentativos que tienen los estudiantes en la universidad, algo que muchas veces no ha sido visibilizado y es el gran desafío que tienen los estudiantes, poder no aprender a reproducir un discurso ya validado, sino poder aprender a, digamos, a incorporar nuevos conocimientos, pero a partir de una comprensión crítica, de una postura razonada, fundamentada, acerca de diferentes posturas, acerca de diferentes teorías, y eso es algo que les cuesta mucho a los estudiantes porque no vienen con esa, digamos, esa práctica.